Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy. Esta es la entrevista del día. Elin, buenas tardes. Bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Mira que qué tema más bonito. Pensaba yo, bueno, ¿qué es lo que hay más allá de nuestra historia? Ahorita justo cuando estaba sonando la presentación. Bueno, pues todo lo que te dices sobre ella. Ahí está el gran drama, creo Dios santo. Qué tanto nos decimos de lo que hemos vivido, de lo que no logramos vivir, de lo que se truncó, de lo que quisiéramos vivir. En fin. Así es. Y sabes que este tema de más allá de tu historia pues surgió de una clase que di hace, hace dos semanas creo que di esta clase. Y surgió porque me di cuenta que yo también estaba como un poquito atrapada en algunos espacios de mi vida donde seguía como regresando a la misma historia, a la misma historia, a la misma historia. Y pues la verdad ahí surgió como una idea, a trabajar un poquito más este tema, ¿verdad? Porque muchas veces, y especialmente en la psicología, lo que hacemos es contar nuestra historia, ¿verdad? Y vamos al psicólogo y contamos nuestra historia una y otra y otra y otra y otra vez y seguimos contando nuestra historia. Y tenemos esta falsa noción, según mi punto de vista, que cuando nosotros podemos contar nuestra historia sin llorar o sin tener mayor emoción, entonces es porque finalmente la logramos superar, ¿verdad? Pero ¿cuánto de nuestro tiempo y de nuestra energía no pasamos atorados en estar regresando a estos puntos de referencia a nuestra historia para crear algo diferente para nuestras vidas? Pero como seguimos regresando a lo mismo, seguimos creando exactamente lo mismo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es un tema muy interesante. Y no sé si lo haremos consciente algunas veces, inconscientemente otras, y que ese vicio que tenemos de regresar al punto donde dolió, donde frustró, donde enojó o te entristeció, que como que si volviendo a él lo fuéramos a modificar, o fuera a tener otro resultado, o que ahí sí vas a encontrar, en la siguiente vez que vaya y lo revise, ahí sí voy a encontrar dónde estuvo el pecado, el error, la falta, y entonces voy a forzarlo a que se vea de otra manera. Sí, y es esto, ¿verdad? Que realmente yo sí creo que muy en el fondo, consciente, muy inconscientemente, tenemos esta falsa noción de que si contamos la historia las suficientes veces, algo va a cambiar de esto, ¿verdad? Que es lo que tú decías, y pues es una locura, porque igual ya está en el pasado y eso no lo podemos cambiar, ¿verdad? Pero generalmente también lo que yo veo es que estamos regresando a nuestra historia constantemente, porque constantemente estamos buscando el justificar, ¿verdad? O el explicar por qué es que entonces yo estoy eligiendo hoy lo que estoy eligiendo para mi vida, ¿verdad? Pero realmente esto nos mantiene como en un loop infinito, donde nunca nos logramos salir de ese loop, donde siempre regreso a mi historia para justificar el por qué estoy eligiendo esto, entonces siempre sigo eligiendo lo mismo, o pequeñas variaciones de eso, porque siempre estoy justificándome con la misma historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tan peligroso también cuando realmente decidimos que nuestra historia es tan importante para nuestras vidas, ¿verdad? Porque entonces no la queremos soltar y no queremos dejar de agarrarla como un punto de referencia, ¿verdad? Y seguimos justificando nuestras elecciones desde esa historia. Cuando realmente, realmente parte de lo que podríamos hacer es poder empezar a elegir para nuestra vida sin tener que estar buscando justificaciones de por qué lo estoy eligiendo, sino que más centrándome en el presente, de decir, ok, ¿qué va a crear esta elección en mi vida? ¿Sí? Sin importar de por qué lo estoy eligiendo, ¿qué pensaría mi familia si estoy eligiendo esto? No, sino que es ir más al lado a enfocarnos en el presente, porque cuando tú estás en tu historia, estás en el pasado. Y cuando tú vives en el pasado, no solo estás volviendo a recrear el mismo ambiente biológico en tu cuerpo para volverte a retraumatizar con el pasado, sino que solo no estás presente en el presente. Entonces, no estás conectada con tu conciencia, con lo que realmente va a crear para tu vida. Sí, es que creo que le dimos a nuestro ser esa identidad, que lo que nos pasó es lo que somos, porque a menos que yo tuviera amnesia y olvidara, pues no lo tendría actualizado, pero no es cierto. Lo podemos tener en el registro de eventos de vida y tomar nota de aquellos, confluorescente marcar a aquellos que todavía duelen, que todavía te desequilibran, porque eso es donde está puesta tu mirada, tu atención, tu intención, tu identidad, tu todo. Y es donde, como tú decías hace un momentito, creo yo que actualizamos, Eileen, ese dolor, esa queja, ese victimizarnos, porque es tal y tan grande nuestra identidad con eso que nos hicieron, que o no le encuentras sustituto, sustituto, o no sabes cómo, o entonces ya vas a poder dejar de manipular, te vas a tener que hacer cargo, o sea, son un montón de cosas fuera de las que te jalan hacia otros mundos, digamos, o sea, a otros espacios, donde entonces estar enojada, estar triste, quejarme, sentir mi indefensa, ¿qué hago con todo eso? A ver, ¿dónde quiere usted que yo lo meta? Claro, claro, y la parte es esta, ¿verdad?, que a veces nos quedamos como atrapados en estas emociones, ¿verdad?, que las emociones básicamente, lo que paran haciendo en este caso, también es que nos mantienen distraídos, porque nos mantienen ahí trabados en esa historia, en vez de poder ver hacia adelante, decir, bueno, entonces, ¿qué más hay aquí? Entonces, yo no estoy, yo con esto no digo que la historia no sea importante, claro que es importante, porque han sido las elecciones lo que hemos elegido en el pasado, y por lo que hemos elegido en el pasado, es que nuestra vida es lo que es hoy. No, y aunque no lo hayas elegido, te tocó vivirlo. Te tocó vivirlo, ¿verdad?, y que de alguna manera también, ese es otro punto, ¿verdad?, que a veces también funcionamos desde este espacio, donde las cosas nos pasan a nosotros, pero incluso desde que estamos pequeños, ¿verdad?, nosotros somos seres infinitos, y la verdad es que desde que estamos pequeños, también tenemos elección, entonces también nosotros estamos co-creando muchas de las situaciones que vivimos en nuestras vidas. Entonces, cuando también nosotros nos enfocamos en el lado de que me hicieron, me dijeron, me lastimaron, ¿sí? Entonces, pasamos todo el tiempo desde un rol de víctima, ¿sí?, no de co-creadores de nuestra propia historia, ¿verdad? Entonces, parte de poder ir sanando y saliendo de nuestra historia es pudiendo reconocer la parte de, ah, ok, a ver, ¿qué fue lo que yo elegí en el pasado?, ¿verdad?, que creó estas situaciones, ¿y qué puedo elegir ahora diferente?, ¿verdad?, ahora que tengo más información, ahora que tengo más conciencia, ahora que tengo más claro hacia dónde quiero ir, ¿qué quiero elegir ahora?, ¿verdad?, pero cuando nos quedamos trabados en todo esto, supongo que yo a veces lo miro mucho con clientes, ¿verdad?, y con pacientes, porque está esta costumbre de que cuando queremos trabajar un tema pasamos atorados en una historia durante siempre, ¿sí?, y lo miro mucho, ¿cómo nos vamos a esa historia?, ¿cómo nos vamos a esa historia ahora?, y muchas veces yo le he preguntado a clientes, a ver, y si no te estuvieras contando esa historia ahorita, ¿de qué estás consciente hoy?, ¿sí?, como para ver esta parte de decir, sí, o sea, tengo una historia, claro que ha sido importante para mi vida, pero lejos de esa historia, ¿de qué estoy consciente hoy en mi vida?, ¿verdad?, porque lo que yo elija hoy es lo que va a crear mi futuro, no lo que elegí hace 10, 15 años, sino que es lo que elija hoy. Sí, fíjate que tú decías algo que me hizo recordar cuando yo aprendí eso, y marca un mundo abismal de diferencia en cuando tú dijiste, las cosas nos pasan a nosotros, y lo que yo aprendí en esa oportunidad era que las cosas, la vida no te pasa a ti, la vida pasa para ti, entonces cuando yo entendí que no era a mí, sino para mí, que madre, entonces la vida está a mi servicio, y lo que en ella suceda, del color, tamaño, forma, que sea lo que esté sucediendo, sin signo de positivo o negativo, está para mi evolución, entonces digo, es cierto, la costumbre, ancestralmente, la cultura, todo nos arrastra a inmediatamente resbalar y ser víctimas, pero es por hábito, ¿verdad?, pero cuando tú ya puedes, ok, ya te resbalaste y en lugar de quedarte revolcando en el ojo de tu miseria, haces ahí el alto, aunque estés tirado en el suelo por el dolor o por lo que sea que esté pasando, y tú dices, esto no me está pasando a mí, esto está pasando para mí, o sea, es para mi evolución, que tengo que ver aquí, que me trae esto, que no he podido ver que me dolió o hizo que me terminara de resbalar, entonces el a o el para, hacen de verdad diferencias gigantescas entre cómo estamos interpretando nuestros eventos de vida. Totalmente, y eso me encanta, me encanta esa parada de no ver lo que me pasó a mí, sino que para mí, eso me parece una forma linda de verlo, y también porque es esto lo que yo te decía, ¿verdad?, cuando te haces la pregunta y dices, ok, si no me estuviera contando esta historia de nuevo, ¿sí?, de que estoy consciente entonces, o sea, ¿cuál es la conciencia?, ¿cuál es el aprendizaje?, ¿qué es lo que yo puedo ver de esta situación?, de que estoy consciente hoy, que no estaba consciente hace 10 años, que solo lo tengo que reconocer para poderlo integrar en mí, y entonces ya a partir de eso poder elegir algo diferente, ¿verdad?, yo me recuerdo una vez algún facilitador con quien trabajé, que me hizo la pregunta, me dijo, bueno, ¿y qué es lo que amas tanto de que te hayan abusado?, qué sé yo, y yo, ah, ¿cómo así?, me decía, eso que sigues regresando a la historia, me dice, todo el tiempo, es como que amaras algo de esa parte de la historia, porque regresas ahí, y yo dije, wow, ¿cuál es la parte de esto que amo?, ¿cuál es la parte de esto que me está sirviendo?, que no quiero soltarlo, ¿verdad?, y dije, yo, es esto, ¿verdad?, porque qué fácil es, bueno, no es fácil, pero qué conveniente es en muchas situaciones, el agarrarme de todo lo que he vivido, de lo que pasó, de lo que haya sido, para justificar el porqué, entonces, oh, yo no elijo más para mi vida, yo creo que, es que mi papá me trataba mal, entonces, por eso es que no puedo, no puedo tener más, es que mi papá se divorciaron, entonces, por eso yo no puedo tener una relación, no puedo, o elijo no tenerla, elijo no tenerla, ¿por qué?, porque lo que amo es victimizarme, claro, y nos encanta, y nos encanta, yo así le digo a muchas personas, yo cuando me meto en mi rol de víctima, lo puedo hacer a la perfección, me podría ganar un Oscar, yo también, tengo, total, o sea, me podría ganar un Oscar, cuando yo entro, a mi rol, de víctima, de me hicieron, de me lastimaron, de, o sea, y es una cosa, y sabes que lo, lo que ha sido, me he dado cuenta, ahora, en los últimos, en los últimos meses de mi vida, que a pesar, que yo sé que me podría ganar un Oscar, también ahora soy más consciente, gracias a que he podido ver, lo que me sirve, ser una víctima, sí, ahora puedo ser más consciente, decir, ok, hoy puedo elegir ser una víctima, y puedo elegir entrar en el drama, y ganarme el Oscar, pero también sé que es una elección, y que lo estoy haciendo, porque me sirve, y porque voy a sacar algo de esto. Claro, y lo hacemos, y lo vamos a seguir haciendo, solo que antes vivíamos en ese estado, actoral, pero por periodos larguísimos, por meses, por años, con ciencia, sí, hoy, yo sé que me meto en el drama, ahora que murió mi perro, pero te juro que ahí, me hubieran dicho, que la llorona más llorona del planeta, a mí me dan un Oscar ese día, de verdad, es que te juro que hasta sentía, que me iba a desmayar, se me doblaron en un momento, las piernas, porque era tanto el dolor que sentía, pero, ya es como que, solo haces como pasoncitos, por ahí, ya no te quedas, el poder decir, ok, estoy sintiendo esto, me voy a permitir sentirlo, pero también sé, que después de esto, tengo otra elección, de cómo quiero vivir, esta situación, y el problema es cuando, mira, cuando creemos, que no tenemos elección, cuando creemos, que por lo que nos pasó, entonces, yo no puedo elegir, nada diferente, verdad, y ahí es donde, dejamos de crear nuestra vida, porque ahí es donde empezamos, a vivir en función, de lo que nos creímos, de esa mentira que nos creímos, que eso era lo que nos definía, y dejamos de crear, dejamos de elegir, para nosotros, cuando realmente, la elección, es uno de los regalos, más grandes que podemos tener, porque, todo el tiempo podemos elegir, cada 10 segundos, podemos elegir algo diferente, pero vivimos también, como con esta noción, que tenemos tres elecciones en la vida, y así, si te soplaste las tres, pues ya mala suerte, te sigue con lo que elegiste, verdad, pero es como no, todo el tiempo podemos elegir, verdad, y es una elección también decir, ok, voy a ir más allá de mi historia, voy a ir más allá de esto, y no solo de la historia del pasado, sino que más allá de la historia, que voy a inventar mi futuro, porque también cuando vivo en el futuro, por ejemplo, ahorita con todo lo de la pandemia, verdad, hay muchos que están viviendo en el pasado, porque quieren que fuera como era antes, lo cual nunca va a ser, porque solo ya pasó el tiempo, y hay unos que vienen en el futuro, esperando, esperando a ver qué va a pasar ahora, que sea la nueva normalidad, entre comillas, como todo el mundo le está diciendo, entonces digo yo, ok, ¿qué tal si en vez de vivir en el pasado, como era, o en el futuro, o como quisiéramos que fuera, pudiéramos vivir en el presente, de decir, ok, hoy es esto, entonces, ¿qué puedo elegir para mí hoy, que va a crear un futuro mejor para mí, pero sin decidir cuál es el que yo quiero que sea mi futuro, solo que sea más fácil, y más divertido, y que sea mejor, pero nos encanta irnos a las historias, y eso lo que hace es que nos desconecta de nosotros mismos. Totalmente, porque te volvés a empujar al tras, al pasado, al irse a la referencia, fíjate que en esto que te decía a ti, que comenté un poco fuera de micrófono, yo llevo el lunes a mi perro a internar, porque está con cólicos, bueno, el miércoles me lo van a dar de alta, yo llego por él, pago la cuenta del hospital, pago su medicamento, la doctora me da la explicación, de cómo va a necesitar una semana de tratamiento, y entonces, se retrasan en entregarme perro, sale alguien a avisarme, que entre por favor rápido, porque mi perro le dio un paro respiratorio, y que está muriéndose, verdad, entonces, es cosas que suceden en un instante, que ni te esperas, porque vas con un plan, recogerlo, la casa, recuperación, seguir disfrutando de él, entonces, ese dolor, esa sorpresa tan inesperada, alguien que has hecho de tu familia, porque como tú decías, duermen con uno en la cama, o en los pies o al lado, pero ahí está, y a través de las mascotas, ves un amor incondicional, Aileen, donde tú lo regañas, y más tarde, te están moviendo la cola, como que no pasó nada, porque no tienen juicios, sí, entonces, eso, digo yo, ahorita, después de la muerte, de enterrar al perro, y todo, te quedas con la tristeza, te haces una bolita en la cama, y digo, ok, me siento muy mal, muy triste, entonces, pido ayuda a Haroldo, que ellos tienen en su clínica, los florales de Bach, entonces, le dije a Haroldo, siento vacío, siento separación, siento tristeza, siento, le pongo ahí los sentimientos que tengo, mandame unos florales para eso, me mando los florales, me los echo, te los mostré hace un ratito, los ando conmigo, porque tengo periodos, donde suspiro más profundo, y donde duele, de verdad, el suspiro, entonces, digo yo, por un lado, pido ayuda, por otro lado, lloro, lo lloré, me doy permiso, hoy que le fui a avisar a la que le hacía el grooming, que ya no iba a tener a Tofi como paciente, porque se había muerto la semana pasada, se pone a llorar ella, entonces digo yo, Dios mío, gracias porque alguien que lo amaba tanto, lo atendía, aunque no tuviera ninguna otra relación, más que el día que llegaba a su grooming, entonces, regalé sus coches, sus camas, porque tenía una arriba y otra en el segundo piso y otra en el primer piso, su rampa para subirse a la cama, a nuestra cama, porque él ya no podía ni bajarse ni subirse a la cama tan alta, entonces, para mí que las cosas de él las estén usando otros perros, está vivo, eso que yo estoy regalando, y él de alguna manera, como que deja su legado, cuando alguien más lo puede usar, desde sus platos, su concentrado, su ropa, todas las cosas que tenía el Tofi, todo eso lo regalé, entonces, el día que lo enterramos, hago yo la introspección de, pensando en Facundo Cabral y Madre Teresa, cuando se muere la esposa de él y su hija en un accidente aéreo, y Madre Teresa lo llama y le dice, estoy altamente preocupada por ti, porque no sé qué vas a hacer con todo ese amor que tenías para darle a tu mujer y a tu hija, entonces le dice, vente conmigo a Calcuta a bañar leprosos, y Facundo Cabral decía, Madre Teresa salvó mi vida, porque en lugar de quedarme lamiendo mis heridas, me puse a servir a otros, entonces, el día que enterramos a Tofi, platicando con mi marido, que ninguno de los otros podía dormir casi a medianoche, y sentí el llamado en mi corazón, porque yo tuve perro por primera vez, era mi primer perro, entonces tuve perro por primera vez cuando sentí el llamado, y agradezco todo el amor que trajo a mi vida, y el dolor que significa para mí también su partida, pero digo yo, ¿qué hago yo con todo este amor que tenía según mi mente? Porque ellos viven 16 años, los Shih Tzu, entonces, todavía le faltaban a Tofi 5 años más en mis planes para él, que la vida me dijo mucho gusto con lo chita, pero ahorita me lo llevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con todo este amor que tenía para él? Entonces, empiezo a ver plantas, que es una inquietud que tengo desde hace meses, donde quiero un huerto, ¿verdad? Entonces, ahí está, ahí están las plantas, yo voy a trasladar mi amor a mi mascota, ahora al amor a las plantas, a otros seres vivos, pero ahora son plantas, y, fíjate que ahí estoy preparando todo, y es una alegría y una ilusión, y digo, el viernes que fue mi primer día que vine otra vez después de que murió Tofi, es, yo sé, no sé qué es, porque eso si no lo sé, te mentiría, pero sé, que hay algo hermoso, para mí, para mi vida, mi crecimiento y mi evolución, en mi comunicación y mi contacto que voy a tener ahora con las plantas, entonces, y con tocar la tierra, cosa a la que yo le he huido por, tengo 61 años, ¿no? Entonces, entonces, digo yo, hay formas, pero todo eso, en medio de tu dolor, incluso, Eileen, lo oyes, porque yo recibí la información dentro de mi corazón, que ahora mi amor se iba a redireccionar, porque es mi amor por Tofi, mi amor por mis hijos, mi amor por mi marido, por mi trabajo, por las cosas que me gustan, o sea, todo eso es amor, que mi amor que daba hacia él, ahora lo redirija a otros seres vivos, y son las plantas, y me abro a todo lo que sé maravilloso, que me va a venir por ese camino. Qué lindo, es como abrirte, como a recibir lo que es posible, para ti ahora. Sí. Verdad, gracias a toda la contribución que Tofi tuvo para tu vida. Sí, totalmente. Entonces, digo yo, eso, y los procesos de sanación que he hecho, que no me quiero ni imaginar, si ahorita, a pesar de tener la ayuda de los florales, de hablarlo, de la conciencia que sé que pasa cuando nos morimos, y todo esto, pero es lo sorpresivo, es el golpe que se arrebató como muy de repente, ¿verdad? Entonces, dice, no gusta, no, no gusta eso, no es bonito, duele, sí, sí duele mucho, pero quedarme rezongando mucho tiempo en eso, a mí me va a hacer daño. Sí. Entonces, prefiero avanzar. Sí, y sabes que esto que tú estás diciendo, que estás describiendo, en Access Consciousness, eso se le llaman los más allá, que son como estos momentos, esto que tú dices, que de repente te lo van a dar, y de repente salen, y te dicen como tiene que entrar porque su perro se está muriendo, es ese momento de que, que sientes que se te, que se te da como una parte tuya, como más allá, sí, sí, entonces Access le llama esto a los más allá, que son como, como, como emociones, como súper fuertes, toda esta exaltación, todo lo que empieza como con ex, ¿verdad? Esta exaltación que uno siente, que es básicamente como esta energía, que se queda trabada en nosotros, después que se da un evento así, ¿verdad? Entonces cómo nos quedamos como en un, como en un, Access le llama como un mobile strip, que es como un signo infinito, ¿verdad? Que regresa al punto, y regresa al punto, y regresa al punto, y te quedas como atrapada en esa emoción, ¿verdad? Entonces lo importante que es esto, ¿verdad? Cuando podemos reconocerla, y podemos expresarla, y podemos trabajarla como para que salga, ¿verdad? Y porque al hacer esto, esto también nos ayuda a que no estemos regresando otra vez a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí viene también la importancia de estos periodos de duelo, ¿verdad? Donde no se permite, uff, como que el sacar toda esta emoción que se queda ahí atrapada ante una noticia tan sorpresiva, ¿verdad? Porque cuando tú estás esperando que alguien o que un perrito, una mascota fallezca, que ya sabes que va a fallecer, es diferente, ¿sí? Porque estás como, bueno, estás triste, pero sabes que era algo que iba a pasar, pero cuando es algo tan, tan poco esperado, que ni siquiera, que es tan sorpresivo, eso genera como un, como un quiebre en el tiempo, ¿sí? Y fíjate que ahí se me olvidó comentarte, en medio del dolor, incluso cuando nos lo acababan de dar y veníamos, porque estaba hasta allá por carretera de El Salvador, y veníamos de regreso a la zona 16, tú dices, gracias, Dios mío, porque el lunes que lo hospitalicé, yo dije, por favor, si el perro se va a ir, permítanme estar con él, que yo sí necesitaba hacer ese cierre. Entonces, se lo pedí tanto a la doctora, que el miércoles, cuando vio que estaba sucediendo lo del paro, me mandó llamar para que yo entrara, hiciera el cierre con, con el perro. Entonces, decía yo, gracias, porque él tuvo una falsa mejoría, para que me lo dieran, pero era nada más, para que yo llegara a hacer el cierre, y me pudiera despedir de él. Entonces, veníamos bajando, y yo en mi llanto le decía yo a Dios, gracias, gracias, padre, de verdad, porque me diste el regalo, o sea, cumpliste el anhelo de mi corazón, de poderme despedir de él, no sufrió, o sea, él entre que lo hospitalicé y murió 48 horas, no sufrió. Si me lo hubieran dado unos minutos antes, se me hubiera muerto a mí en las piernas, y creo que eso hubiera sido mucho peor, entonces, tú decís, hay tanto de verdad, en medio del dolor, Eileen, para dar gracias, que cuando empezaba yo otra vez con mi llanto, o sea, me daba el permiso del llanto, pero intencionalmente, me volvía a ubicar en el canal de la gratitud, porque me habían dejado hacer el cierre, él sanó falsamente, para que yo lo pudiera ir a despedir, lo podía ir a enterrar, o sea, podía hacer todos los cierres, y digo yo, ok, y esto se puede hacer, aplicar, ah no, Carolina, como está comparando a su perro, no, esto es un evento de vida, y la vida está llena de eventos, más grandes, más chiquitos, y dependiendo la relación y la conexión que tienes con el asunto, la cosa, la persona, es donde sientes tú, que algo de ti es arrebatado, pero intencionalmente, te vuelves a centrar, y sigue tu duelo, y yo voy a seguir, y me dice el veterinario, cuando llamé para darle las gracias, porque me habían permitido entrar al hospital, me dijo, si yo había hablado con la doctora Castillo, para que si al perro le pasaba algo, te dejaran entrar, entonces, eh, digo yo, es tanto, eh, Eileen, lo que tienes para agradecer, de verdad, que no hacerte consciente de eso, habla de malgratitud, de parte de uno, y, y sabes, esto que dices de la gratitud, es tan importante, Carolina, porque cuando, cuando tú puedes ver los eventos de tu vida, sin importar que tan dolorosos hayan sido, desde el espacio de la gratitud, la gratitud, en la gratitud no hay espacio para el juicio, solo es gratitud, de verdad, solo estar agradecido, entonces, cuando podemos vivir desde esta energía de la gratitud, no tenemos juicio, de si lo que pasó fue bueno, malo, bonito, feo, si me sirvió, si no me sirvió, solo estamos agradecidos, por lo que fue, como fue, sin juicio alguno de eso, y como el vivir desde la gratitud, es esto, te ayuda, a no quedarte trabada en tu historia, de, pero no debería haber sido así, pero es que eso debería haber cambiado, no, pero es que Toffin no se debería haber muerto, pero es que no, porque de plano la doctora no hizo esto, porque de plano, entonces empieza uno, en toda la juzgada, y la justificación, en vez de decir, ok, qué tal que yo viviera esto, desde un espacio de gratitud, por todo lo que fue, porque entonces, ahí no hay espacio para el juicio, y el juicio al final, solo destruye, es totalmente cierto, lo que estás diciendo, porque así lo viví, es cierto, lo puedo, es fresco, y lo puedo dar fe, de que si es así. Sí, sí, entonces, creo que eso es una, es como, gracias por compartir tu historia, porque cada vez me puse a pensar, ahorita que te oía, dije, esto es como un punto tan importante, de ir más allá de nuestras historias, ¿verdad? El poder verlas desde un espacio de gratitud, sin juicio, de lo que nosotros decidimos que debería haber sido mejor, y solo poderlo ver desde un espacio, decir, bueno, ok, qué conciencia tengo de esto ahora, ¿verdad? Gracias a esto que viví, ok, ¿cuál es mi conciencia ahora? ¿verdad? ¿Qué cambió en mi vida con esto? Y solo tener como ese nivel de, de, de conciencia, ¿verdad? O sea, y la conciencia realmente es un espacio que lo incluye todo, o sea, no hay juicio, solo es decir, ah, ok, esto, y ya, ¿verdad? Y sabes que me pude dar cuenta, ayer que fuimos a desayunar con Álvaro Acayala, que ahí llevan los perros de, de paseo los, los domingos, que mi alma sigue abierta a ver la belleza en otros perros. Ay, Dios mío, y qué cosa más bonita, mírale los ojos, mirale, que el pelo no sé cuánto sea, yo me seguía fijando en lo hermoso de otros perros, sin sentir yo dolor, y que qué lindo, y, y disfrutar la relación que tiene el dueño con su perro, porque dice uno, qué maravilloso, que lo disfruten, porque duran, no viven 50, ni 75, ni 90 años como vivimos los humanos, viven, viven pocos años los perros, entonces, decir, eso, ¿sabes que le daba como mucha ternura a mi corazón? ver a las agentes con sus perros, me encantó, me encantó. Bueno, me encanta, me encanta eso, porque también te hace ver el espacio desde donde estás viviendo toda esta pérdida, ¿verdad? Sí. que al final es una pérdida, creo que muchas personas no, no entienden lo que es la pérdida de una mascota, hasta que no han tenido una mascota, como, pero de esa manera, porque hay personas que tienen mascota, pero nunca hacen ese apego con su mascota, ¿verdad? Pero era lo que hablábamos fuera del aire al principio, ¿verdad? Que yo te decía, mi perrita es, es mi tercera hija, pues, o sea, mis hijos hasta le hablan como que fuera su hermana, pues, o sea, Nico así le dice, ay, Guchira es tan tierna, hermanita, le dice, ¿verdad? Porque es como que fuera una hermana, pues, es parte de la familia, y entonces, es esto, es perder una, una, una parte importante de tu familia. Totalmente, y aplica Eileen a todos, si es un trabajo el que estamos perdiendo, vamos a enojarnos, vamos a afligirnos, vamos a, a sentir enojo, vamos a, lo que sea que estemos sintiéndolo, vivámoslo, por favor, pero tengamos en mente que si pudiéramos dentro de ese, que todo se pone negro del coraje, si fuera la pérdida del trabajo, porque es una mezcla de enojo con, con miedo, entonces, decir, ok, gracias a Dios por los años que tuve este trabajo, gracias a Dios porque me ayudó a mantener a mi familia, con eso pagué los estudios de mis hijos, o con eso, eh, pude comprar mi casa con eso, entonces, eso de verdad, que si es cierto, eso que dijiste Eileen, nos saca de la queja, de la victimización, y te, y haces, puedes hacer mejores cierres, creo yo, y tu duelo, va a estar cargado, de obviamente suspiros, con gratitud, con otra forma de ver lo que está pasando, y sabes que aquí también es interés, interesante mencionar también cómo empiezan a funcionar como parte de nuestra historia, todos los puntos de vista, todas estas creencias también, que de alguna manera no solo son nuestras, sino que nos hemos tomado a muchas personas a nuestro alrededor, de cómo se deberían de vivir ciertos eventos en la vida, verdad, porque tenemos como esta creencia, paso, ponte lo del trabajo, verdad, entonces, es como decir, bueno, realmente yo estoy enojado y triste por la pérdida de mi trabajo, o estoy enojado y triste, porque es lo que he aprendido durante toda mi vida, que yo me debería de sentir así, si en algún momento pierdo mi trabajo, verdad, entonces también como muchas veces las respuestas automáticas que tenemos ante diferentes eventos, son porque también hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida, que así es como nos tenemos que sentir cuando pasan estas cosas, verdad, entonces también a mí me encanta cuando paso situaciones así difíciles, me encanta hacerme la pregunta, ok, si realmente estuviera siendo yo en esta situación, ¿cómo me sentiría? o sea, ¿realmente estaría con un pánico, con un temor, con miedo, con enojo, o ¿cómo me sentiría realmente con esta situación? verdad, y cada vez que me hago esa pregunta, para mí es como darme una sacudida, decir, ok, a ver, todo lo que aprendí que yo me tenía que sentir de esta manera, verdad, lo puedo dejar a un lado, y me pregunto, ok, ¿realmente estoy triste? como, no, tal vez ni estoy triste porque ya me había aburrido el trabajo también, ok, porque si un trabajo termina, por las razones que sea, o sea, porque tú puedes decir, no, porque me despidieron, pero por las razones que sea, uno es co-creador de su presente también, entonces decir, ok, ya había terminado la contribución, que yo podía dar a este puesto, y que este puesto me podía dar a mí a mi vida, ok, universo, ¿qué más es posible ahora? ¿qué grandes aventuras hay para mí ahora, que también van a contribuir a mi vida, y a donde yo también pueda contribuir a la vida de otros, verdad, pero a veces es esto, ¿cómo reaccionamos desde esta respuesta automática que tenemos, que así es como nos deberíamos de sentir? Sí, y creo yo que aplica así, lo que está en el hilo es la salud, es la pareja, es tu situación económica, todo de verdad, todo puede pasar por ese nuevo filtro, por ese nuevo lupa, o microscopio, yo no sé, porque somos nosotros, es que eso es lo lindo, de aprender a hacerte responsable, porque si no, la mirada está puesta, que afuera está la mala pata, afuera está la desgracia, afuera está el ingrato, afuera es la vida la que la trae contra mí, no es que a mí me llueve sobremojado, no es que, o sea, de verdad, nada está pasando afuera, todo está pasando adentro. Sí, todo, absolutamente todo, y qué lindo esto que tú dices, ¿verdad? Porque es ver, ok, afuera todo, está lloviendo sobremojado, se está inundando todo, afuera es un caos, ok, pero yo sigo teniendo elección, entonces, ok, ¿qué voy a elegir yo para navegar en esta lluvia, y en esta inundación, que está afuera, ¿verdad? Y a veces, a veces no nos hacemos esa pregunta, y cuando no nos hacemos la pregunta, solo seguimos actuando de la misma manera, ¿verdad? Pero cuando paramos y realmente nos preguntamos, ok, ¿cómo voy a elegir yo vivir esta situación? Ok, ahorita con la pandemia, ¿verdad? Ok, todo el mundo está en miedo a la pandemia, todo el mundo está en crisis económica, bueno, no todo el mundo, pero algunos están en crisis económica, algunos no le están pasando bien, algunos están de mal humor, algunos están deprimidos, y es poder ver eso desde fuera, decir, ok, esto es verdad para estas personas, ¿qué es verdad para mí? ¿qué quiero elegir yo para atravesar esta etapa de mi vida y para crear la vida que yo quiero crear? Porque seguimos teniendo elección, y a mí me ha pasado que a veces digo, a veces me doy cuenta que dejo de crear y dejo de elegir más para mí cuando las personas a mi alrededor la están pasando mal, y cuando las personas a mi alrededor la están pasando mal, es como que hubiera una parte mía que dijera, no, ya no elijas más, ya no puedes elegir más porque ellos la están pasando mal, y qué mala onda pues, que ellos la estén pasando mal, y que tú estés risa y risa, y que estés muy contenta, entonces es como, sí, 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 ya no puedo elegir más, ¿verdad? Y me doy cuenta cuando hago eso, y cuando me doy cuenta digo, no, o sea, elijo más, elijo más, y cuando elijo, 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 me doy cuenta cómo no me meto a la historia de las demás personas, Cabal hoy veía, porque no es tan fácil, hoy veía una imagen y decía, me gusta tanto mi vida, que por eso no tengo tiempo para meterme en la vida de las demás personas, sí, Cabal hoy la vi en la mañana, sí, así es, así es, pero imagínate es esto, era muchas veces estamos creando nuestra vida, empezamos a ver lo que pasa a nuestro alrededor, y como que se nos olvida que lo que tenemos que crear es la nuestra, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver esa, y eso es lo que hacemos también cuando nos vamos a nuestra historia en el pasado, ¿verdad? Se nos olvida que yo estoy creando mi vida ahorita, del presente para adelante, ya lo que pasó, ya pasó, ya lo hice, ya lo elegí, ya se creó algo, ok, que puedo elegir ahora diferente, ¿verdad? Pero siempre, y yo sí creo que cuando regresamos otra vez a la misma historia, a la misma historia, a la misma historia, es porque tenemos muchas creencias, o muchos puntos de vista acerca de eso que pasó, que no nos permiten seguir adelante, que no nos permiten soltarlo. Fíjate que otra cosa que a mí me ha ayudado en esto de, me mantenía, te digo, de ahí las estatuillas, yo debería tener una oportunidad, pensé yo ahorita, lo vi el viernes en el programa, lo mencionamos con Cristabel, ahorita lo estamos mencionando contigo, y yo tenía esa idea, será que venden por ahí las estatuillas, y, o sea, obviamente copias, ¿verdad? Y decir, voy a tener una ahí nomás como mi recordatorio de que la actuación del drama no me lleva a ninguna parte más que a ganarme esta estatuilla, entonces dije yo, imagínate ustedes en terapia, y cuando se ríe la gente, cuando uno ya se ríe de descubrirse que uno vivió en esos mundos, decirle, mira, acá está, te la regalo, tú estatuillas, para que vean que ella no te sirve para nada, porque. Y sabes qué, que es chistoso eso, porque eso que estás diciendo, pues yo pasé una situación que fue como un poco dramática en los últimos meses, y me recuerdo que hablando con una amiga mientras no procesaba, yo le decía, no, pero ¿sabes qué fue la mejor de toda esta situación? Le digo, que realmente me di cuenta lo digna de Oscar que soy, le digo, o sea, realmente te digo que hice mi mejor papel dramático de toda mi vida, y me decía, bueno, pues lo bueno es que lo estás viendo, le digo, sí, o sea, totalmente consciente del drama en el que me fui así de clavado. Sí, y sabes que no acaba ahí el rollo, porque después agarramos el rollo de, no hombre, es que qué bárbara, es que como pude, es que qué tonta, es que, o sea, viene el reproche como que estaba fuera a cambiar algo también, ¿verdad? Entonces, y no, ahora entiendo que lo que hice, que juzgaba yo como equivocado en mi pasado, o lo que no supe manejar mientras estaba sucediendo algo que tendría que haberme hecho algo de otra manera, según yo no sé quién, es que lo hice acorde al nivel de conciencia que tenía. Claro. Hoy tengo otro nivel de conciencia, hoy haría las cosas de manera diferente, entonces me encargo de aquí para adelante, de elegir mejor, o más conscientemente. Y eso que tú me dices ahorita es lo que me encanta, porque es justo cuando hacemos la pregunta de si yo no me estuviera contando esta historia, con todos sus adornos, porque encima todo la adornamos, y cada vez que la contamos la exageramos un poquito más, o sea, siempre le agregamos algún nuevo elemento en la historia, entonces si yo no estuviera atrapada en esta historia, ¿de qué estaría consciente? ¿Sí? Porque entonces, aunque yo en ese momento hubiera elegido algo que no creo algo bueno para mi vida, esa es mi conciencia, ¿verdad? Esa es la conciencia que tengo hoy de decir, wow, o sea, soy consciente que cuando yo elijo, estando en la emoción, cuando yo elijo, estando desconectada de mí misma, elijo algo que no va a crear para mi vida, ok, genial, entonces, ¿qué voy a elegir ahora? ¿Cómo voy a hacer para estar más consciente y más conectada conmigo? Sí, fíjate que aquí ando, ahorita la estaba buscando en mi billetera, porque la ando conmigo, la tarjetita de las cuatro preguntas de Byron Katie, del trabajo de Byron Katie, donde es verdad, es esto verdad, es esto realmente verdad, ¿cómo reaccionas cuando sucedes la tercera? Y cuando tienes ese pensamiento, ¿quién serías sin el pensamiento ese? Ya con eso, si solo con la tercera, porque tú te puedes atrever a decir, ¿es eso verdad? Sí, es verdad, es eso, realmente verdad, sí, entienda, es verdad, ok, pero si tú no fueras capaz de tener ese pensamiento, te sentirías de otra manera totalmente distinta, si tú de verdad te vieras sin ese pensamiento, verías quién realmente eres, Eileen, no esa víctima nominada al Oscar, Así es, y que te digo que esa víctima nominada al Oscar, es porque muchas veces hemos crecido alrededor de personas que son víctimas nominadas al Oscar, entonces hemos aprendido a superar aún más su actuación, entonces es lo que aprendemos, ¿verdad? Y realmente es, yo últimamente he estado utilizando eso mucho también con mis hijos, porque después de seis meses de encierro de pandemia, ya rayo en la locura de falta de paciencia, pero sabes que lo he estado utilizando mucho, porque hay veces que suponte, hoy me hice la pregunta porque entré al cuarto de mi hija, y lo vi patas arriba, bueno, niña de seis años que no sabe ordenar nada, o sea, todo patas arriba, un desorden inmenso, y me empecé a enojar, y me empecé a enojar, y me empecé a enojar, y en ese momento paré, y dije así como, ok, si estuviera siendo yo realmente, ¿sí? ¿qué estaría eligiendo ahorita? ¿estaría eligiendo enojarme, o estaría eligiendo solo decirle, ven, te vamos a ordenar tu cuarto? Y en ese momento me di cuenta, dije, o no, le diría, ven, te vamos a ordenar tu cuarto, porque si me estuviera enojando, estaría haciendo exactamente lo mismo que hacía mi mamá cada vez que entraba a mi dormitorio, porque yo digo, ¿de dónde soy ordenada? Si toda mi vida me regañaron porque era un desorden. Entonces, digo yo, ok, entonces cuando me hago esas preguntas, digo, ok, no, no estoy siendo yo, estoy siendo todo eso que aprendí, pero que no soy yo. Toda tu programación. Claro, entonces decir, ok, si uno tuviera toda esta programación, ¿qué elegiría? Entonces eso te da la libertad, ok, si uno tuviera toda la programación, que una persona que creció con padres divorciados, qué sé yo, se tiene que sentir de esta manera, tiene que tener estos clavos, tiene que tener esos issues, esto es lo que tiene que costar. Si yo no me hubiera creído toda esta programación ya, entonces, ¿qué estaría eligiendo para mi vida? Y entonces ahí es donde te das cuenta que la programación al final son mentiras, porque solo son cosas que nos jalamos de otras personas, pero que no son verdad para nosotros. Exacto. Y entonces elegimos desde las mentiras y después decimos, hala, ¿por qué no tengo la vida que quiero? Claro. Porque estoy eligiendo. Desde la programación te volvés insufrible con tu hija, haciéndole lo que te hicieron a ti. Ajá. Entonces dice uno, y cuando uno es chiquito, vaya que la mayor parte de las cosas se borran aparentemente, porque si te recordarás la cantidad de veces que te regañaron, que te disminuyeron, porque además, como la mamá está enojada, descalifica, como que creemos que así la patoja se va a poner chispuda, ya a partir de mañana el orden en la perfección. Y no creemos que eso lastima a la pareja, al hijo, a la mamá. O sea, la soltamos desde el enojo, desde la frustración, y me importa poco porque tú me hiciste enojar. Si no tuvieras el cuarto, yo ni te estaría diciendo. No, y déjate tú que, ok, a las cansadas el muchachito o la muchachita ordenan el cuarto, y puede entrar la mamá todavía con cercano, vaya hombre, al tiro, diciendo a la gran chucha, ¿qué quiere mi mamá? Si lo desordeno, me regaña, y si lo ordeno, viene con su sarcasmo ingrato. así es. Y dejamos esa semillita, esas gotas, ese chorro, ese galón que volteamos de veneno, Eileen, según nosotros sobre los hijos, pero para poderlo verter sobre otros, primero te rebasó a ti. Así es. Primero estabas tú llena de eso. Sí. Así es. De verdad que es bien rara, bien equivocada, la forma como hemos aprendido a todo, de verdad, y eso a la comida, a las compras, a dónde vives, a qué estudias, a cómo te relacionas, tú di, busca en tu cuadrante de vida, a todas las áreas de tu vida, las agarra. a todo, a todo, a todo, todo, todo. Entonces, por eso es que es tan importante el ver, ¿verdad? En qué historia me estoy basando yo para elegir las cosas que elijo yo ahora, ¿verdad? Y generalmente, y generalmente te digo, es que es eso, porque nos vamos a la historia solo porque queremos justificar, es lo que queremos hacer, justificarnos, porque entonces, si yo estoy eligiendo esto, porque tengo esta historia, entonces estoy eligiendo bien. Sí, o sea, esta, esta es una elección correcta porque por mi historia esto es lo que se espera que yo esté eligiendo, ¿verdad? Más que poder entrar en esta conciencia y decir, ok, si no se supiera que, se supone que tengo que elegir algo, solo qué elegiría, o sea, qué quisiera yo ahora para mi vida, ¿verdad? Eso. Y por qué creo que no es posible por mi historia. Urge, Eileen, que aprendamos a darnos permiso a ser nosotros mismos, que veamos con buenos ojos quienes somos. Veía hace poco, y se lo decía Cristabel el viernes, si hubiésemos crecido o si tenemos hijos con los que estamos criando y pudiéramos ayudarlos a ellos a crecer en un espacio donde lo que escuchas es te amo por lo que eres. Más allá de lo que haces o dejas de hacer, por lo que eres, ya solo lo que eres es digno de ser amado y por ello te amo. Pero no, 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 Dios me guarde, es una idea loca, torcida que tenemos de que hay que hacer a los hijos personas de bien, que nacieron personas de mal para que lo querramos convertir en personas de bien, son personas de bien ya. Para empezar nuestro juicio de que es una persona de bien, ¿verdad? Empezando por ahí, ¿verdad? Todo esto que decidimos que es esto. Yo estaba viendo la vez pasado un video cabal de, no me acuerdo de qué era, pero era algo de criando en conciencia, ¿verdad? Y me gustó mucho la parte donde decía, sí, creemos que sabemos más que nuestros hijos porque son seres chiquititos, o sea, son cuerpos chiquititos, pero de igual manera son seres infinitos y muchos de ellos tal vez son hasta almas más viejas que nosotros. Tal vez son los que vienen a enseñarnos a nosotros, no nosotros a ellos. Y es parte de decir, bueno, parte de la crianza es esto de poder honrar lo que ellos son, lo que ellos están eligiendo, ¿verdad? Y más que decirles, no elijas eso porque eso está mal, el poderle decir a los niños solo, ok, ¿cómo te está funcionando eso? ¿Verdad? O sea, estás eligiendo hacerme berrinche todos los días, ok, ¿cómo te está funcionando? Te has logrado con tu berrinche diario. Y solo hacerles la invitación de decir, ¿te está funcionando? ¿Cómo te está funcionando? Para que ellos puedan ver, ok, puedo elegir algo diferente, ok, sí, va, muy bien. Y ya, ¿verdad? Pero muchas veces si entramos en este espacio, lo que tú dices, ¿verdad? Que creemos que nuestra obligación es hacer gente de bien, ¿verdad? Niños de bien. Y es como, no, nuestra obligación es solo estar ahí con ellos, o sea, acompañándolos y ya, ellos van a elegir. Hay mucho miedo a que se vuelvan delincuentes, mentirosos, deshonestos, eh, de sí tú, de calificativos que te da terror que tu hijo o tu hija se conviertan en eso, entonces te tienes que volver así muy rígido, muy duro. Y la única forma que se van a convertir en eso es si no les enseñamos a elegir desde su conciencia, porque si nosotros no les enseñamos a elegir, y enseñarles a elegir no quiere decir elige esto que es bueno, no, sino que es poderles hacer la pregunta, ok, ¿qué quieres elegir tú? Ok, quiero esto, está bien, aunque dentro de mi juicio sea una pésima elección, y yo sea que no está, y que yo diga esto no está bien porque le va a causar problemas, no importa que se los cause, porque entonces esto le va a dar la conciencia al niño a decir, ok, cuando yo elijo esto, generalmente pasa esto, entonces no lo voy a elegir, y la única forma que los niños van a volver delincuentes, estafadores y cualquier otra cosa, es si ellos no aprenden que sus elecciones están conectadas al mundo entero, y todo lo que ellos elijan va a tener un efecto en el mundo entero, y cuando los niños desde chiquitos, o sea, yo digo, puchis, y se me hubieran enseñado a elegir así desde pequeña, que guau, o sea, que hubiera creado yo en mi vida, verdad, si yo hubiera podido aprender a elegir. No hubiéramos sido aspirantes a Oscar, a ganar ser ganadoras de un Oscar, ahí te aseguro que no hubiera habido necesidad. Imagínate cuánta energía hemos invertido en mantener ese rol digno de un Oscar, yo sé que yo he utilizado toneladas de energía para poder mantenerme en ese rol perfecto, verdad, entonces, es decir, guau, y si toda esa energía la pudiera utilizar para otra cosa. Para crear otras cosas, Eileen. ¿Cómo sería mi vida? Y fíjate que crear no necesariamente es construir algo, es conocerte, profundizar en ti, amarte como eres, encontrar lo valioso que eres solo porque eres Eileen. Entonces, dices, no, no, porque si me gritan, si me regañan, si me castigan, si me castigan, porque yo debo ser un monstruito que nadie digno de nada. Entonces, yo no quiero ser Eileen, yo quiero ser otra cosa, me tengo que poner más y más máscaras. Entonces, de ahí empiezo con cada historia que se dispara, cada máscara que nos hemos puesto tiene historia. Entonces, vete quitando esas máscaras y el tesoro que va a aparecer dentro de ti, es algo maravilloso. No tengan miedo de que lo que va a haber es algo poco valioso, que nadie va a querer despreciar. No, ahí está la mina del diamante que somos, el loro que somos, está adentro, debajo de todas esas máscaras. Sí, ¿sabes qué es eso? Ahora cada máscara que te quitas es una historia que pudiste ir como más allá de eso, porque al final a veces es lo que tú decías al principio, creemos que nuestras historias nos definen y nos hacen quién somos, cuando realmente nuestras historias solo son situaciones que se dieron en nuestra vida, porque nosotros también las elegimos de alguna manera, y es decir, ok, esto no quiere decir que esto es lo que yo soy, es lo que yo elegí en algún momento. Fíjate que creemos que las elegimos, lo iba a anotar aquí, pero mejor te lo digo de una vez, las elegimos, creemos que es una acción que viene de la mente, y se nos olvida que atrás de lo que, de eso falso, está lo real, y el alma cohabita en lo real, y lo real puede traer a tu vida, porque es que en esos espacios no hay bueno ni hay malo, en el espacio de la mente sí, pero en esos espacios del alma no hay bueno ni hay malo, solo hay, es lo que es, y está a tu servicio, entonces, cuando elegimos, creemos que es nuestra idea, que fue nuestro error, que es nuestra culpa, nuestro pecado, que vergüenza, que bárbara, como es posible, y no, el alma, como ahí en ese espacio no hay bueno ni malo, el alma está tú, en ti, dejando y permitiendo que, que creas que tú estás eligiendo, pero porque sabe que todo, 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 es para tu evolución, así es, entonces, entonces, wow, qué bonito, guardemos los látigos, de verdad, no son necesarios, lo que tenemos que abrir, es el pote, el bote, lo que está dentro, esa copa, donde está el amor, pidiendo salir, y expresarse a través de nosotros, porque esa es nuestra esencia, y entonces, vamos a vivir, cualquier cosa que nos toque vivir, con otra, con otra mirada, con otra pertenencia, con una facilidad mayor, cada vez, de aprender, de aterrizar, de mantenerte, en el presente, de dejar de comparar, qué tiempos, mejor, pasados, fueron mejores, o que lo mejor está por venir, o que, no, ahorita está sucediendo algo maravilloso, para mí ahorita, aquí donde estamos, es el cielo, entonces, o lo gozas, o lo transformas en infierno, que también es acá, pero tú eres la que elige, donde se pone, si en el cielo, o en el infierno, pero como decía, hace un rato, y link, todo viene, desde nuestra mente, desde la que cree, que es el gobernante, del quien se llama Carolina, del quien se llama, y link, no, 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 ese es el falso gobernante, el verdadero gobernante, está esperando amorosamente, a que nos volteemos hacia él, y le permitamos, gobernar, así es, me encanta todo eso que dijiste, porque, porque si es así, verdad, a veces nos centramos, en que nosotros somos nuestra mente, y, y la realidad, es que nuestra mente, solo, en muchas situaciones, solo nos viene a complicar, un poquito más la existencia, porque en nuestra mente, lo que está, son todas las programaciones, que nos hemos creído, verdad, de cómo funcionan las cosas, verdad, y no es así, hay algo, más allá, más profundo, más sabio, más todo, verdad, que es lo que controla todo, sí, así que me encanta eso que compartiste, es bonito, me dejas, ya me hicieron señas, tenemos que hacer la pausa, te parece, vamos a la pausa, estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Eileen Menegazo, el tema de hoy, más allá de tu historia, hay contenido, que Judith está compartiendo, con nosotros, en Facebook, de Carolina, la mujer de hoy, lo puede usted descargar, directamente, o pedírselo a ella, con la palabra, contenido, al 5511 9890, hoy es la charla, de Borja Vilaseca, la aceptación, es lo que nos libera, del sufrimiento, dudas, comentarios, bienvenidos, al Whatsapp, y al Facebook, ya volvemos, después de tomarte un respiro, viene la calma, ya regresa, Carolina, la mujer de hoy, por Globo 989, Estamos de vuelta, con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Eileen Menegazo, más allá de tu historia, es el tema, tengo unas preguntas, Eileen, te las presento, gracias, dice, me preocupa mi hija, que no sale, de una depresión, después de enterarse, que su papá, tiene una hija, fuera de matrimonio, me da miedo, que haga algo, en contra de su vida, ok, ¿cuántos años tiene su vida? No dice, fíjate, no dice, ok, bueno, pero yo creo que igual aquí, es un poquito también analizar, ok, ¿cuál es el mensaje, también, que, se le ha transmitido a tu hija, en torno a, lo dramático, terrible, horrible, espantoso de esta situación, ¿sí? De que, de que su papi tenga otra hija, fuera del matrimonio, ¿sí? Que está haciendo, que para ella, también sea tan, difícil, el procesar esta noticia, ¿verdad? Porque muchas veces, se dan situaciones así, pero, es más, nuestros, nuestras creencias, y nuestras programaciones, y puntos de vista, que tenemos, en torno a este tema, que hace que sean, tan difíciles, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, el preguntarnos esto, ¿verdad? Es decir, ok, ¿qué le estoy transmitiendo yo, también, acerca de lo terrible, que es esto, que está creando, que este tema, sea tan grande, y, y tan difícil, para ella, de superar, porque, muchas veces, también tomamos, como el sufrimiento, de otros, y lo hacemos nuestro, ¿verdad? Entonces, también ver si realmente, toda esa depresión, toda esa tristeza, es de ella, o es como, ahí sí que el rol, que le está tocando a ella, actuar, ¿verdad? En torno a esto, ya sea para castigar, a su papá, para, para, aliarse a su mamá, qué sé yo, ¿verdad? O sea, pueden haber tantas situaciones ahí, pero yo creo que sí sería como, importante, primero, el chequear, cuál es el mensaje que se ha manejado, en torno a esto, porque si lo hemos manejado, como la peor traición, lo peor que me pudieron hacer, o sea, dentro de todo el drama, de lo que es este tema, entonces, es desde donde ella lo va a vivir, ¿verdad? Por eso preguntaba, cuántos años tenía. No dijo, ni qué edad tiene la hija, ni qué edad tiene la hija, fuera de matrimonio. ¿Verdad? Entonces, yo, yo creo que es esto, es el preguntarle a ella, incluso preguntarle a ella, ok, qué es lo, lo peor de esta historia para ti, o sea, qué es lo peor de todo esto, ¿verdad? Para, para que ella también pueda ir como, pues, si tuviera la edad, ¿verdad? O sea, a ver qué edad tiene, pero si tuviera la edad, preguntarle, ok, qué es lo peor de toda esta situación, qué está pasando, ¿sí? Que te tiene tan triste, y yo incluso me atrevería a preguntarle, ok, toda esa tristeza es tuya, o estás agarrando también un poquito tristeza de mami o de papi, en torno a todo este tema, ¿verdad? Aquí anoté yo las ancestras, que fue lo último que anoté mi papelito, porque digo yo, eh, lo está condenando, obviamente, al papá, al, al hundirme en mi tristeza, es porque estoy condenando mucho afuera, porque de aceptación, cero, ¿verdad? Y, y pasan pensamientos, porque son, ay, Dios, ¿verdad? Los pensamientos locos que nos vienen a la mente cuando estamos en el rol de víctima, mi papá no me quiere, a ella la debe querer, a mí no me quiere, idealizo a mi papá, y luego lo pongo en un pedestal, y prum, se desmorona como de barro, entonces, es mentiroso mi papá, es traidor mi papá, pero, más allá de eso, lo que más me suena fuerte, son las ancestras, las historias en su clan femenino, ¿cómo han vivido esto? Claro. Porque si está bien fuerte. Claro, y si, y esto que tú dices, ¿verdad? O sea, si todas las ancestras lo han vivido, desde este espacio de depresión, y es lo peor que me puede pasar, etcétera, etcétera, es la forma en la que ella va a vivir esta situación. Sí. Y la verdad, ya sea que haya conocido a tu abuela, bisabuela, y demás, o si solo tuvo la herencia energética de ellas, de cómo se manejan estas situaciones, pero desde ahí está, ¿verdad? Entonces, es como darle a ella también esa oportunidad. Yo creo que el preguntarle, yo sí le preguntaría, la parte de, ¿qué es lo peor de esto para ti? ¿Qué es tan terrible para ti de que tu papá tenga otra hija? ¿Qué es lo terrible de esto? ¿Verdad? Para realmente entender qué es lo que la está teniendo tan triste. Pero yo creo que es mucho también, porque nos compramos todas estas ideas de que, ante estas situaciones, así es como nos tenemos que sentir. O sea, no nos podemos sentir de otra manera, ¿verdad? Entonces, si mi mamá se siente deprimida y triste, yo no voy a venir a sentirme como si nada y bien, porque está mal, me tengo que sentir igual que mi mamá también en esto, ¿verdad? Entonces, también chequear un poquito esto, ¿verdad? ¿Por dónde va esa situación ahí? Sí. La siguiente pregunta dice, tengo 10 años de separada, no nos divorciamos, hemos ido y venido en estos 10 años, pero para este año ya no más. Lo que me repito es que no quiero que esté con nadie más, y por eso aguanté muchas cosas. Igual él estaba con varias personas. ¿Cómo suelto esa historia que ya no da para más? Sabes que yo aquí también me preguntaría, porque es lo que acabas de decir ahorita, esto que dice, llevo 10 años así. Entonces, yo realmente me pregunto, ok, ¿desde hace cuánto ya no estás metida en ese matrimonio? Porque el hecho de seguir estando casados, porque no nos hemos divorciado legalmente, no quiere decir que sigamos casados, ¿verdad? Como energéticamente, como emocionalmente. Entonces, si llevas 10 años en una relación, donde hay una separación, donde hay un va y viene, donde esta persona igual está con otras personas y demás, es decir, ok, o sea, ¿cuánto me he creído yo esa mentira? Que si está casado conmigo, entonces no se va a ir con alguien más. Porque evidentemente es una mentira, porque si está eligiendo irse con alguien más en diversas ocasiones. Entonces, el poder decir hace cuánto, de igual manera ya me había salido de este matrimonio. ¿Qué es lo que me está manteniendo en este matrimonio hoy? ¿Realmente es porque yo quiero estar en este matrimonio o es porque me he creído todo esto que me han programado desde chiquita, que el matrimonio es para toda la vida, que las perdonas todas, que es hasta que la muerte nos separe, que es en la salud y en la enfermedad, y todo esto que nos creemos también, ¿verdad? Entonces, realmente es preguntarte, ok, ¿y qué es lo que me molesta de que él vaya a estar con alguien más cuando nosotros ya estemos separados? ¿Realmente eso es lo que te molesta? Porque igual ha estado con alguien más estando casados, entonces ahí no va a cambiar mucho la historia. Entonces, es más como decir, ok, entonces, ¿cuál es, qué mentiras me estoy diciendo a mí misma para no elegir más para mí? Sí, la falsa fuerza que se da a sí misma diciéndose, porque mira, ahí está clarísimo, lo que me repito es que no quiero que esté con nadie más, y por eso aguanté muchas cosas, Jesús, Señor, el daño, o sea, el precio que pagaste por aguantar 10 años de todo eso, es lastimarte a ti, o sea, tú te pusiste debajo de, creyéndote con tu decisión que tú ibas a estar encima, y en control de la situación. Claro, porque tenías estas, claro, y porque tenías estas expectativas de que si tú hacías ciertas cosas, entonces él iba a hacer ciertas cosas, pero esas expectativas no quiere decir que lo vaya a hacer, son tuyas y no tienen nada que ver con él, tienen que ver contigo, ¿verdad? Entonces también es la parte de decir, ok, y yo sí me haría esta pregunta, decir, ¿desde cuándo me salí yo ya de este matrimonio? Porque en el matrimonio ya no estás, o sea, ya energéticamente ya es como que no estás ahí, ¿verdad? Entonces es realmente, pregúntame, ¿cuándo me salió de esto? ¿Y por qué me estoy aferrando a esto con tanta fuerza? ¿Cuánto me definió yo a mí misma siendo la esposa de? Y si dejo de ser la esposa de, entonces ya no soy nadie. Sí, y mira con la pregunta, ¿cómo suelto esta historia? Eligiendo cosas para ti, por ti, donde tú estés encima, donde tú estés sobre cualquier cosa. Si tú no lo empiezas a ver como prioridad, nadie lo va a hacer. Claro. Nadie. Y el elegir por ti es lo que más va a crear en tu vida. Cuando tú estás eligiendo en función de alguien más, no estás creando absolutamente nada para tu vida. O sea, estás pasándola, pero no estás creando la vida que tú quieres. Entonces decir, ok, ¿cuál es la vida que yo quiero? ¿Y qué tengo que empezar a hacer para tener esa vida? ¿Qué puedo empezar a elegir? Sí, y lejos de, y yo creo que también muchas veces se dan estas situaciones porque, porque hay un miedo de no, de elegir cómo voy a terminar la relación. Porque si la elijo, entonces, ¿qué me va a pasar? Entonces, ¿qué va a hacer de mi vida? Entonces, ¿quién voy a ser? Y es, es eso, voy a ser yo la que siempre he sido, pero que se me olvidó que era, y voy a poder empezar a elegir por mí. ¿Verdad? Recuerda que uno no es la esposa de tal, uno no es su trabajo, uno no es la mamá de tal, uno no es el amigo de tal, uno es uno. Sí, o sea, yo soy Aileen, Carolina es Carolina, y eso no tiene nada que ver con lo que hacemos, es con quien uno es, ¿sí? Entonces, es también empezarte a preguntar, ¿quién soy yo? Lejos de todo esto que yo me he creído, que solo soy la esposa de esta persona. ¿Quién soy yo sin esta historia, ¿verdad? Sí. ¿Quién soy yo si no fuera solo la esposa de esta persona? Busca hacer el ejercicio de visualizarte dónde y cómo te ves ya sin él, sin destarte, si tú tuvieras la oportunidad de nunca más volverte a repetir que no quieres verlo con otra persona, te digo que es lo mínimo que harías, verte libre, verte en paz, pero esa es mi idea, pues, pero te invito a que lo hagas, a que te empieces a dar el primer lugar a ti, por favor. La siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes, excelente programa, ¿cómo hacer para no volver siempre a la misma historia? Que mi madre murió hace cinco años y últimamente es mi tema muchas veces, y de mi niñez no tengo mucho que contar o lo evito contar, ya que fue, me fue muy mal cuando fui pequeña. Yo a veces cuando me estoy yendo de regreso a mi propia historia, cuando me termino de contar mi historia, me pregunto, bueno, me digo a mí misma, ala, qué aburrido, me acabo de aburrir a mí misma contándome la misma historia otra vez, ¿qué puedo elegir a buena de diferente? ¿Tú te decís eso? Sí, realmente lo miro con un poco de humor, porque es como que, a ver, dime si no, cuando tú tienes una amiga Carolina, ay no, qué hueva, y todas las veces que te jupas con ella, te cuenta la misma historia. Entonces llega un momento donde ella escucha una la historia, y de repente uno dice así como, ala, no, qué aburrido, o sea, ni me quiero juntar a tomar un café con ella, porque me va a volver a contar la misma historia, ¿sí? Entonces es lo mismo con uno, o sea, yo eso me digo, cuando me voy a mi historia, yo digo, ala, qué aburrido, me estoy aburriendo, ya esta misma mentira. Ok. Entonces eso puede funcionar también, y también la otra parte es hacerte esa pregunta, ok, si no me estuviera yendo a mi historia, ¿qué conciencia tengo yo hoy que no tenía antes? ¿Sí? ¿Qué conciencia tengo yo hoy que no tenía hace cinco años, que mi mami falleció? ¿Sí? Y enfocarte en tu presente, y no en tu pasado. Eso, eso haría yo. Cuando jales a tu mami, agradece de ella, si vas a hablar de ella, habla de sus virtudes, habla de sus dones, habla de en qué te pareces a ella, habla qué admirabas de ella, habla, o sea, si vas a hacer eso, y tu corazón se va a ir llenando de otras cosas. Es rico ir a alguien a hablar con tanta satisfacción, alegría y gratitud de un trabajo, de una persona, de un algo, se contagia uno, Eileen. Sí. ¿Verdad? Ok. Dice la siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Qué consejo le dan a las personas que están padeciendo enfermedades en este momento, ya que se experimenta miedo, culpa, victimismo, y es cuando más positivo necesita estar la persona? ¿Cómo sentirse bien y tener esperanzas de nuevo? Gracias. Y las enfermedades al final son una expresión de nuestro cuerpo, de lo que está en nuestro inconsciente, ¿verdad? De toda la parte emocional que nos estamos procesando. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes para que la emoción no se quede trabada, esa energía en nosotros es expresarla, expresar la emoción, sacarla de nosotros. Y también la otra parte es que cuando nosotros estamos en miedo, no nos podemos conectar con toda la grandeza del universo, de todo lo que es, ¿verdad? Yo no sé si es Joe Dispensa el que habla acerca de cómo las emociones del miedo, que son emociones con cierta vibración, es una energía que no pasa de los primeros chakras. Algo así mencionaba él en un video. Entonces decía, cuando nosotros nos llenamos de miedo y de estas emociones, la energía se queda trabada en nuestros primeros chakras y no despierta como todo este flujo, ¿verdad? Kundalini de todos nuestros chakras. Y esto hace que no podamos realmente abrirnos totalmente a todo lo que el universo tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo muy importante es que cuando estamos entrando a este miedo y demás, el reconocer que estamos eligiendo irnos al miedo, que al final también podemos elegir no irnos al miedo. Y a mí te digo que una de las preguntas que siempre me funciona cuando estoy entrando al miedo o alguna emoción es preguntarme qué más es posible aquí que no estoy viendo, ¿sí? Y cómo puede mejorar esto. Y cuando yo me mantengo en esas dos preguntas, no me voy al miedo y me mantengo siempre imitando más posibilidades en mi vida. Entonces creo que eso es básico, ¿verdad? Y también la parte de decir, bueno, realmente todo esto que estoy sintiendo es mío o también me estoy alineando a toda la desesperanza, tristeza y demás del resto de las personas que está viviendo también esta pandemia, ¿verdad? No por algo le han llamado esta la pandemia del miedo. Total. Sí, porque realmente ha sido esto, ¿verdad? Desde el miedo se ha dado mucho, mucho control y muchas. Muchas manipulaciones. ¿Verdad? Sí. Acabo de publicar ahorita, mientras tú le dabas la respuesta a Eileen, el mapa de la conciencia ya aquí sobre el cuerpo de la persona, no sé si lo logras ver ahí en mi teléfono, ¿verdad? En el caso de la culpa, fíjese que está la figura humana, la culpabilidad va del tobillo para abajo, imagínese, así de baja y de densa es, y el miedo va como de la rodilla para abajo, entonces son dos emociones muy, muy, muy tóxicas. Entonces, si usted se culpa porque está enferma, porque no hizo las cosas diferentes, porque no se tomó la de medicina, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más está perjudicándose, más, diría Borja Vilaseca, más chupitos de veneno se está tomando. Y victimizarse es una, es una idea de decir, si uno es pobrecito de mí, yo no puedo, entonces que alguien más lo haga por mí, no, lo tiene que poder hacer uno por uno, porque la enfermedad la generó usted, la salud también la puede generar usted, entonces, pero todo está adentro, en, ahí en la mujer de hoy, GT en Instagram, compartí la imagen, Judit, si la puede compartir, porfa, también en Facebook, para que veamos en, en qué parte de, de los chakras o de, de nuestro cuerpo está calibrando cada emoción, y la neutralidad viene como de la cintura para arriba, porque ahí es donde empiezan ya a nivelarse otras cosas, ¿verdad? Viene la voluntad, la aceptación, el raciocinio, el amor, la alegría, la paz, y la iluminación, que es lo, lo más alto, ¿verdad? Es el, el recordar quién realmente somos. Si le sirve, ahí, ahí está, en Instagram, la mujer de hoy, dice, buenas tardes, Carol, lindo programa, ¿qué puedo hacer? Soy católica, mi novio es evangélico, quiere que nos casemos, pero mi corazón, no acepta su religión, tengo 40 años, atentamente, Glendi, aparte de eso, nos llevamos muy bien los dos, gracias. Ok, a ver, ¿cómo respondo a esto? A ver, entonces, yo creo que es bien importante, ¿sí? El cuestionarte un poco, ¿por qué no acepto su religión? ¿sí? Empezar a cuestionarte un poquito por ese lado, y al final, mi interesante punto de vista, y ese es mi punto de vista, no quiero decir que va a ser verdad para ti, pero mi punto de vista, es que Dios hay uno, ¿sí? Es un Dios, le llames Dios universo, como tú, tú le llames, ¿verdad? Dentro de tus costumbres, y al final, lo que es Dios, es que es un espacio de amor, incondicional y de no juicio, ¿sí? pero tienen una religión diferente, ¿verdad? ¿Qué tal que cada uno pudiera creer en lo que le funciona creer, y que no hubiera juicio sobre lo que el otro cree, sino que sería, ok, si tú crees en esto, a ti te funciona, genial, genial, si yo creo en esto, a mí me funciona, genial, ok, ¿qué podemos crear juntos, verdad? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione para nosotros juntos? Pero yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz, y yo creo que si nosotros respetamos también las creencias de todos los demás, no creamos separación con nosotros, ¿sí? Y bueno, ese es mi punto de vista, no sé qué piensas tú de eso, Carolina. Yo creo que, bueno, ahí en la Biblia creo que está que no te cases con yugo desigual, porque de ahí vienen las trifulcas, y bueno, porque más allá de ellos, que puedan llegar maduramente a respetar cada uno la religión del otro, y link, es cuando tengan hijos, bajo cuál mirada los van a educar, sobre la católica, sobre la evangélica, de las religiones, y ahí vuelvan a tener otro espacio para generarse problemas, pero yo creo que si pueden honestamente revisar cada uno desde el espacio que practica, los frutos, porque ahí está en la Biblia también, que por sus frutos los conoceréis, cómo habla de él en su vida, en sus decisiones que toma, en cómo se relaciona con sus papás, con su familia, con sus amistades, es cuando van a algún lugar público, cómo trata a las personas, y eso aplica para ti también, y entonces ve tú a ver profundamente, quién está practicando más su religión que el otro, porque decir que soy, pero no practicante, o sea, que soy católico, pero no practicante, o evangélico, pero no practicante, es porque estoy siguiendo nada más el mandato que viene en mi línea de mis papás, mis abuelos, y así toca, y así hay que ser, yo eso no me lo compré, yo Carolina Alcázar no me lo compré, entonces, me ha valido, no de que me valga, sino que de que me ha significado, que se burlarán de mí, que me criticaran, que se cuestionen, que si creen que voy directo al infierno, que si todo lo que puede alguien que está súper religiosizado, creer de alguien que no lo está, entonces, pero, ¿cómo están tus frutos? ¿Cómo eres con tu religión? ¿Por qué en tu religión necesitan separar a los demás? Cuando, de verdad, la religión viene de la palabra religare, del latín religare, que quiere decir unir a, volver a, o sea, es juntar con, eso es religar, ¿está haciendo tu religión eso? Si tu religión no te permite hacer eso, pregúntate, ¿estaré en la religión correcta? En la siguiente pregunta dice, ¿cómo hago para soltar los pensamientos, negativos? Ayer tuve una discusión fuerte, y a esta hora en mi mente, me estoy repitiendo lo que dije, y me dijeron, ese diálogo interno, lo estoy, estoy siguiendo la discusión, como que está sucediendo, ¿qué me recomienda? Ok, a mí lo que me, lo que me funciona mucho hacer para mí, en esos casos, cuando estoy teniendo pensamientos negativos, es que mientras más intento escapar de mis pensamientos negativos, más fuerte se hace, sí, entonces mientras más estoy tratando de resistirme a esos pensamientos, con más fuerza empiezan a venir, entonces, yo realmente lo que hago, y lo que sugiero es decir, ok, date permiso, que se vengan todos esos pensamientos a tu mente, pero cuando vengan todos esos pensamientos a tu mente, poderlos ver, como que tú estuvieras en un río, ¿sí? Y estás parada en un río, y cada pensamiento, son todas esas piedritas que el río se va llevando, ¿sí? O sea, solo, son pensamientos que van, que vienen, que van, que vienen, y solo permitir que cuando se venga el pensamiento a tu cabeza, decir como, ok, qué interesante que estoy pensando esto, ok, el próximo, ah, qué interesante que estoy pensando esto, ok, el próximo, qué interesante que estoy pensando esto, y yo te aseguro que después de un rato de estar haciendo ese ejercicio, debe haber un momento donde los pensamientos ya no se hacen tan presentes, porque ya los reconociste, ya viste que están ahí, pero no te estás enganchando a esos pensamientos, el problema es cuando nos enganchamos a nuestros pensamientos, creyendo que nuestros pensamientos son verdad, ¿sí? Porque más si fuera una discusión, si se da la discusión es porque tú quieres convencer a alguien de tu forma de ver la vida, y ese alguien te quiere convencer a ti de su forma de ver la vida, entonces por eso es que empieza como ese pleito, ¿verdad? Y esa discusión y las ofensas y demás, entonces, ¿qué tal que solo fuera esa parte? Decir, ok, vemos la vida de formas diferentes, punto, ¿sí? Ninguno de los dos tiene la razón, solo son diferentes formas de verlo, ¿sí? Y yo hago mucho eso con los pensamientos negativos, permito que vengan y los miro pasar frente a mí, como que solo fueran como hojitas, que solo van pasando uno tras otro, y no me engancho a esos pensamientos. Fíjate que le escucho, tengo enfrente la pregunta en la computadora, y lo dejo que se vaya todo adentro, y pienso, y se me pasa la idea por la mente de, ¿qué pasa cuando de esas trifulcas salimos victoriosos, versus cuando salimos arrastrados? O sea, somos el perdedor. Creo que cuando somos el perdedor, esa charada se queda dando más vueltas todavía, porque la satisfacción que genera el disque salir triunfadora, la victoria es para mí, hace como que pases las cosas más fácil, ¿verdad? Mientras que si saliste como el que salió arrastrado, te quedas más dando vueltas en ese carrusel. Entonces digo yo, ok, ¿por cuánto tiempo más usted se quiere torturar con esa discusión? ¿Ha logrado de ayer para hoy cambiar algo? No, porque ahí está latiendo, todavía está vivo, como que está sucediendo. Sabe que su mente no distingue, y si usted fue la que salió arrastrada, a la que le fue mal, o ese hombre no sé quién nos escribió, entonces eso, su cuerpo, su mente, su todo lo viven como que está sucediendo otra vez. ¿Qué necesidad tiene? Si ya lo arrastraron a uno, de seguir que se sigue arrastrando uno ahora a sí mismo con el recuerdo. Por otro, su mente se va a creer todo lo que usted le diga. ¿Usted quiere quitarse ese mal sabor? Ok, use su mente, pero úsela para algo positivo. ¿Qué fue lo que se quedó con ganas de decir? ¿En qué no se pudo defender? Pues ponga a la persona otra vez, la persona le dice, pero usted está en paz, y usted contesta en paz lo que cree que debió haber dicho, pero no para que después se ponga a repetir toda esa nueva cantaleta, ¿verdad? Donde usted va a salir victoriosa. No. Entonces, y la persona, vea a la persona receptiva a lo que usted está diciendo, y usted sea receptivo a la persona, a lo que le dijo. Entonces, porque cuando nos cerramos, Eileen, perdemos la oportunidad de ver cosas que a lo mejor son ciertas, que el otro está diciendo, que podríamos usarla para crecer, no para sentirnos ofendidos. Entonces, si usted hace un repaso, dicen que eso lo deberíamos de hacer todos los días al acostarnos, hacer una revisión de nuestro día, aprender de lo que hicimos mal, para que eso no vuelva a suceder, agradecer los aciertos y las cosas que tuvimos bien, y irnos con un sabor de boca diferente a dormirnos. Entonces, su mente le va a creer lo que usted le dice. Esa repetidera no es más que falta de aceptación, que las cosas estuvieron feas, pero que no las puede cambiar. Y si usted fue quien se equivocó y tiene arrepentimiento, mire, tan bonito que es decir, deje pasar el tiempo, un tiempito poquito, y de una llamada, mira, no me he podido quitar esto de la mente o del corazón, y dije cosas que a lo mejor te lastimé, te ofrezco una disculpa, ofrezco hacer todo lo que está en mí, para que de verdad esto no se vuelva a repetir. Si usted atacó, si usted hizo algo, y si usted se sintió ofendida, revise eso con lo que la ofendieron, porque si le pegaron en el blanco, si la ofendió es porque pegaron en el blanco. Entonces, ¿qué sí puede corregir en usted? Libere a la otra persona, porque la que se está tragando el chupito de veneno es usted. Entonces, no tiene ningún sentido, está repasa, que repasa, que repasa las cosas que nos pasaron, porque ese agujero cada vez se hace más y más y más y más y más profundo. Y qué ganas, se pierde hoy, si usted se ha perdido seguramente hoy de cosas bonitas, que estaban sucediendo en el momento que usted estaba repitiendo la cantaleta en su mente, porque su mente estaba ubicada en otro espacio, en el espacio de ayer, y ayer ya no existe. Gracias. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias Eilin por haber estado hoy conversando con nosotros, donde pueden contactar ustedes a Eilin Menegazo, si es por WhatsApp al 59 78 35 21, repito, 59 78 35 21. Será hasta una próxima vez Eilin, que estés bien. Próximamente Carolina, un abrazote. Chao. Chao. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue La Entrevista del Día, junto a Carolina, la mujer de hoy.